Y esta fue la increíble reacción de Oliver Kahn tras el empate del Borussia Esto fue en el minuto 94 El Bayern lo tenía todo para ganar de hecho lo ganaba por 2 a 0 hasta el minuto 73 Sin embargo con goles de Moukoko y Modeste en el último minuto empatarían el partido Kahn se volvió loco Partidazo entre Bayern y Borussia ¿Por qué se quiere morir Oliver?